Bueno, una más de las mujeres que han de luchar a toda costa, por encima de todo lo que pueda pasar. Bueno, no siempre ocurren las cosas como unos o unas quieren. Esta mujer ha tenido que luchar después de quedarse sola. Es una historia muy dura. ¿Quieren escucharla? Gracias. Va por ustedes, mis amigos, mis amigas, claro, también. La risa en los labios, la noche en el pelo, soñó con vestirse de blanco azar. Y un día sus rosas cayeron al suelo con cuatro palabras. No te quiero ya. A nadie dijo su historia. A nadie cuenta su vida. Quiso ahogar su memoria en el mar de la bebida. La loba, vaya una fama. No callarse, que más da. La loba. Pero a ver quién me lo llama con la cara levantada. La loba. La loba. Nunca hace alarde de jugar con un querer. Y para llamarle cobarde al que engaña a una mujer. Hay paredes de mi alcoba, cárcel de condenación. Y aunque quiero ser la loba, no me deja el corazón. No me deja el corazón. Su pelo es de plata y sigue bebiendo. Y un día una moza le viene a buscar. Y entonces el hijo la aparta diciendo. Perdóname, madre. No la quiero ya. Palabras de negra historia. Palabras de desengaño. Que vienen a su memoria al cabo de tantos años. La loba. Ese es mi nombre. No te calles. Qué maldad. Pero a ver si eres hombre. Pa' podértelo quitar. La loba. La loba. Ahora alarde. Ahora hace alarde. De su garbo y su querer. Y para llamarte cobarde. Si no cumple tu deber. Por la cruz que hay en mi alcoba. Que no digan con razón. Que eres hijo de la loba. Y no tienes corazón. Y no tienes corazón. Gracias. Gracias.